Welcome exploradores, en este vídeo he ocultado la última imagen necesaria para ganar o para participar, mejor dicho, en el sorteo de una tarjeta eShop de 15€ Estad muy atentos porque en esta imagen va a aparecer una preguntita Esa preguntita la tenéis que responder en los comentarios, además de decirme qué personaje es el que ha puesto la preguntita No olvidéis que tenéis que seguirme en el canal y por favor difundid la palabra, difundid estos vídeos para que más gente se una al canal Y por ende mejores premios podamos sortear y hacer que la familia crezca ¿Dónde lo dejamos la última vez? Pues la última vez, si no os acordáis, conseguimos acabar con el octorrobot este cuadrado que era un cubo Uy, uy, el mando, el mando se acaba de mover solo, what the? Se ha desincronizado el mando y se ha movido solo en plan, hago lo que me da la gana, hago lo que me da la gana A ver, ya está, ya ha vuelto a la vida, o sea, vale, ok, algo tenía que pasar Y esto es lo que tenía que pasar Este mando está en las últimas, ¿qué le pasa a este mando? Pero que no te sé, ¿qué le pasa? Vale, me parece que se está quedando sin batería Voy a ver dónde puedo cargar el mando porque por increíble que parezca no tengo cables micro USB ahora cerca Esto es increíble, como se suele decir en casa del herrero cuchillo de palo O sea, tengo 150 mandos y resulta que está sin batería Muy bien, Juan D, muy bien Encima de que ya hoy voy tarde publicando el vídeo Me estoy diciendo Bueno, yo creo que algún día llegaremos a la segunda parte del mapa A la segunda parte del Valle Pulpo No os preocupéis, no os preocupéis O sea, no hay prisa Es como si no hubiesen robado un siluro gigante ni nada Tranquilos Vale, o sea, la segunda parte está conectada No es como en Splatoon 2 que vas volando Aquí están más conectadas, más centraditas Eso está bien Venga, vamos a la primera fase Va, ¿dónde está? ¿Aquí arriba? ¿Aquí arriba? Uy, esto me recuerda mucho al mapa este de Splatoon 2, eh Venga, entramos Entramos que quiero ver 1, pergaminos y 2 Quiero saber qué es lo que pasa con el siluro Obviamente lo vamos a rescatar Pero ¿a qué precio, Johnny? ¿A qué precio? Aventura propulsada Bueno, a ver, que se carguen un poquito, se compilen los shaders Aquí estamos Aventura propulsada O sea, vamos a tener aquí muchas turbinas No worries Estoy preparadísimo totalmente para esto Por cierto, ¿qué tal se me escucha? He cambiado el micro Yo creo que se me escucha bien, ¿no? Tengo que modificar un poquito la ganancia y estas cosas Porque a lo mejor no se me escucha todo lo bien que yo quiero que se me escuche Pero yo... Vamos a ver, perro Baja Pero... ¡Chucho! Yo creo que se escucha bien Venga, subimos un poco Uy, míralos Ahí todos Las plataformas propulsadas me recuerdan a cuando navegaba Uy, míralos Todos ahí En filita Preparados para morir Estoy seguro De que el pergamino de este nivel va a estar En las alturas En las alturas En algún sitio En las alturas Está el pergamino Vamos que sí A ver dónde puede ser Voy a ver Lo máximo que puedo subir es esto Bueno, no veo nada por aquí Parece que esta zona todavía es muy pronto para que aparezca un pergamino Por cierto, ayer conseguí el pergamino que nos faltaba de la primera fase Así que por ahora los tenemos todos Estos fuera Bonitos Que no duréis ni medio asalto Con esos pelos de loca que me lleváis ¡Eh! ¡Eh! ¿Y esto qué es? ¡Churri! ¡Hala! ¡Listos! Es que está clarísimo Es que son unos pilluelos Estos de Splatón Siempre buscándote la cosquilla Pues hala Ya tenemos conseguido el este Ahora a salir de aquí Echando leches La música Tiene marcha ¡Uy! ¡Agua! ¡Agüita! ¡Pulpitos! Pero si vosotros tampoco podéis tocar el agua Que os vais a la región de la puta ¿Cómo jugáis tanto con fuego? ¿Sois muy arriesgados vosotros? ¿Verdad, churris? ¿Vosotros no sois conscientes de que tenéis aquí un arma Que os puede reventar vivos? ¿Eh? Con tal de hacer estructuras aquí todas chulas Fijaos qué piscina tienen aquí montada De la nada Una piscina flotante porque les da la gana Son unos suicidas, ¿eh? Estos... ¡Eh! Bueno Bueno, señor Estaba clarísimo Aunque no Estaba... Es que de verdad ¿Qué pasa? ¿Ha salido ya la imagen secreta? ¿Ha salido ya la pregunta? ¿O no? ¿O todavía no? Seguid buscando Seguro que a lo mejor A lo mejor ya la habéis pasado, ¿eh? O a lo mejor todavía no ha salido No sé ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo no voy a decir nada Solamente digo que todavía tenéis tiempo para participar Y que la gente Tengo que reconocer que lo estáis haciendo muy bien Encontráis todas las imágenes No sé si es porque lo estoy poniendo muy fácil O porque realmente buscáis muy bien ¿Qué pensáis? Dejádmelo en los comentarios Por lo menos Aventura propulsada Fíjate, el lingling en plan A ver qué nos dice el este El pergamino Me interesa ¿Qué dice? Sí Venga El ministro de energía vaticina ante la prensa Una crisis de suministro eléctrico Sí ¿Ese es el ministro de energía? ¿En serio? Unido al deterioro de las cuplas subterráneas Esto amenaza el bienestar de los octarianos Oh, girl Oh, girl O sea Consejos de guerra aquí Estamos diciendo muchas cosas ya, eh, ministro Estás haciendo que la gente Estás moviendo filas, eh Yo no digo nada Yo no digo nada Lo digo todo Pero por menos Se ha abierto un consejo de guerra Ahí lo dejo Uy Venga, vamos a por la siguiente fase No sé ni cuánto llevamos ya con el capítulo Pero es que tampoco quiero que los capítulos sean muy largos O sí A vosotros que os gustan Capítulos largos que lo dejéis de fondo y os entretengan O capítulos cortitos en los que podáis interactuar Y comentar y todo esto Comentarios Dejádmelo Porque en base a eso Iré modificando el contenido del canal Obviamente Vale El laberinto de los surtidores Ok Vale Pues subimos Tengo que decir Por si no lo sabéis Que yo antes editaba los vídeos en el Mac Pero me he cansado un poco de que Final Cut Haga lo que le dé la gana Con la compresión de los vídeos que renderizo Así que he decidido Ahora Renderizar Pues con Premiere Nunca he usado Premiere Así que a ver cómo sale la gracia Pero anoche hice unas pruebas Y la verdad es que se renderiza de miedo O sea, se ve Se veía toda 60 FPS Super nítido Entonces a lo mejor Tardo un poquito En subir vídeos Ahora Porque tengo que aprender Cómo se usa el programa Así que este vídeo Va a ser un poco Prueba piloto De edición No me lo tengáis mucho en cuenta Aunque también ¿Qué vamos a tener en cuenta? Si estamos aquí para divertirnos Que el único que se autoboycotea Soy yo El único que se autoboycotea Boycotea Boycotea Muy bien, eh Juan Di Muy bien Esa pronunciación Boycotea Soy yo Soy el único que dice Juan Di Es que lo haces No lo haces Todo lo bien Que deberías hacerlo Y después en realidad Es como Chico, pero si están bien Están genial Lo que pasa es que Soy muy exigente Conmigo mismo Soy muy exigente Conmigo mismo Y no puede ser A ver Quita, bicho El culo ese que tienes Venga, salta Mira qué culino tienen ahí Que tienen ahí Toda la rodaja La rodaja anal Fuera esto Uno menos ¿Y estos qué? Ah Pero Pero qué Bien Así me gusta A ver Tapiro Papiro 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 El papiro tiene pinta De que puede estar allí Así me suena que puede estar Porque por aquí No veo nada así Como que me diga Eh, aquí hay un papiro ¿No? Bueno, vamos a pasar Mira qué bonitos los pinos Qué bonitos Vale, punto de control Voy a tirar este ahí Y no ha servido Absolutamente de nada Pero bueno Pensaba que iban a salir Todos en cadena ahí En plan guay Pero no Esto Me da que pensar Un poco, eh Porque Estén todas estas bocas aquí Así a la vez Aquí no hay nada Va a estar ahí el papiro Ahí abajo hay algo Es que es raro, eh Esto Se está sumando La incertidumbre De querer hacerlo A la primera Papiro incluido Y claro Estoy ahí con la tensión Yo aquí no veo nada, eh No Yo aquí no veo nada Yo me voy Siguiente A ver aquí A ver Aquí abajo hay algo No Y por aquí No, no hay nada Pues nada Eh Perro Sube A ver Uno de estos dos Tiene que ser O sea Siempre que hay dos caminos Uno de ellos Te tiene que llevar al papiro Allí hay una caja Aquella es la línea De subida Y aquí no La música me está Clase de música es esta, tío Estoy Viendo por aquí Y yo por aquí no veo nada Nada de nada Subo A ver tú Fuera Claro Esta es la línea para subir Esta de aquí es la de la línea para subir Arriba del todo Que entiendo que ahí está al final Y claro Ahí hay otra caja Pero parece muy obvio, ¿no? Ah, pues no Vale Bueno, no sé si a lo mejor La complejidad estaba en En el enemigo Pero bueno Ese ha sido un poco chorrada, ¿eh? Pero, ¿eh? El laberinto de los surtidores Listo Calisto Ha sido rápido Llevamos, ¿qué? Unos 10 minutos de vídeo Y ya hemos hecho dos Pues vámonos a por la tercera Pero antes Laberinto En este pergamino Laberinto Pergamino En este pergamino Aparecen representada Una batalla territorial Celebrada hace 2000 años En aquella época Ya se había establecido La regla básica De combatir 4 contra 4 O sea, a ver Espérate un momento Con la broma En esta regla Oye En este pergamino Aparece representada Una batalla territorial Representada hace 2000 años Pero si os dais cuenta Son octolins Son inglings Perdón No son octolins Ya tenían armas Obviamente Están como de manera egipcia Aunque no tiene mucho sentido Además no tiene sentido Porque hay otro Pergamino O sea, hay otro Otro momento En el que El que te vende las armas Jairo dice Que llevaban más de 542 millones de años Proporcionando armas Y esto dice ahora 2000 años Como que este sentido Del tiempo No No me encaja mucho A mí esto En las teorías Conspiranoicas Aquí Aquí hay que darle Una vueltecita A ver qué ha pasado ahí A ver He leído su tinta Ahí hay una vueltecilla Ahí hay que darle Porque la teoría Conspiranoica Cobra fuerza Pero claro Me huele un poco raro Dejadme en los comentarios Que os parece a vosotros esto A ver Esponjas en su tinta Un nivel azul Debería cambiar la luz Que tengo de fondo En función de la tinta Que me toca A ver Esto fuera Fuera Esto aquí No hay nada No parece Pues esponja en su tinta Venga Para arriba Vosotros Bicho Bicho Hombre ya Fuera Por aquí Esponjita Sube rápido Nene Esponjita Sube rápido Nene Tú vete Y estas Esto es nivel Uy Ahí hay una caja suelta Esa caja suelta Me está diciendo mucho Esa caja suelta Suena a pergamino Mira que bonito el árbol A ver Vuela Vuela pajarito Vuela Por aquí No hay nada Vale Caviar Vale Las bolas Las bolas Fuera 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 Tío que pesada Esto para arriba Una zona menos Venga Por cierto Los ataques De los enemigos Encogen las esponjas No me había dado cuenta Hebeon Llegas siempre tarde Hijo Gracias Por tus comentarios inútiles Cariño Cariño mío Oh Quita ¿Dónde estaba la caja Esa suelta? ¿Dónde estaba la caja Esa suelta? ¿A que me la he saltado? No No me la he saltado La caja suelta ¿Puede estar aquí debajo? Sí Sí Está aquí debajo Seguro Míralo Míralo Tenían que encoger la esponja Para ya hacer así Si es que estaba Madre mía Madre mía Qué cantada Qué cantada más grande Por favor Venga Pum Pum Fuera Ala Esa estaba guay Esa estaba chula Esta sí estaba chula Subimos Y no creo que quede mucho ¿Dónde está el siluro? Dadme el siluro Perros Lo repetiré Una vez Verás tú este Verás tú este con la broma Cómo lo sabía Cómo lo sabía Que el tarao este Con la broma Me iba a dar Ven Uno menos Esos no me ven Bueno Lo pongo aquí Amablemente Chiripum Chiripum No le des a la esponja Y tú Estoy aquí con un poco Con la tensión Este no le da ni de broma Pero vamos a ver Vale Se está rayando de la vida Porque no sabe qué pasa Estaba ahí en plan de Yo no entiendo Si estoy dándole a eso Se encoja Y de repente Se hace grande otra vez Fuera Y tú qué Pum Pum Más, más Pum Pum Muy bien Puntería Puntería Esa Y Esa Listo Ya está, ¿no? Easy peasy Lemon squeezy Sí, duro Gracias Gracias, chicos Gracias, gracias Esponjas en su tinta Uno menos Give me the information Give me el pergamino Que esto es lo que me interesa a mí Dime, dame Anatomía Inglings ¡Horror! Puede medir hasta 150 centímetros Esto ya lo dije yo en mi vídeo De qué son los Inglings Que si no lo habéis visto Ya podéis ir a verlo No tiene huesos Sus ojos detectan comida 100 metros Cerebro primitivo Puedan almacenar tinta a alta presión Cerebro primitivo O sea, ¿esto es un comentario De un octoling O de un octariano En plan de Esta gente le falta un hervor O es que realmente Tienen un cerebro primitivo Si tuviesen un cerebro primitivo No conseguirían la sociedad Que han conseguido Entonces esto tiene pinta De ser un poquito Vendetta Un poquito Estamos un poquito hartos de vosotros ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Un nivel más? ¿Cuántos niveles son en este mundo? No, no quiero cambiar ¿Cuántos niveles son en este mundo? ¿No lo puedo ver? Pues como que no, ¿no? Venga, hacemos uno más Hacemos uno más Porque tampoco quiero Extenderme muchísimo Ese 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 pergamino Me ha dejado un poco Un poquito rayado, ¿eh? Pero bueno Tendré que hacer un vídeo aquí Un vídeo exhaustivo Explicando y buscando información de todo Emboscada Octomazona En el Jardín Botánico Bueno Latum 2 Pero no de la Octo Expansión Venga, shaders Compile Mira, mira Mira la de Pipelines Que se están compilando ahora mismo 78, 79, 80, 83, 87 Venga, venga Oh, el Jardín Botánico Claro Claro Oh, no Octomazonas Vale ¿Y? ¿Y qué? Pueden convertirse en pulpo Y usar la tinta para desplazarse Pues básicamente como yo Mírala Bueno, no parece que sea muy lista Está pobre Aquí también hay un pergamino Where is it? Where is it del pergamino? El pergamino puede estar en el centro Tinta azuca Un tinta azuca ¿Dónde está esta? Que tarda He visto a una por aquí Aquí estás Toma Me reventó No vuelvo a usar el tinta azuca, tío Si no sé usar el tinta azuca ¿Por qué me lo pongo? He querido ir de chulo He querido ir de chulo Y así me ha venido ahora Pues no A ver Tú, fuera Ah, pero será desgraciada Yo creo que el pergamino Puede estar en el centro Parece como el lugar idóneo, ¿no? Porque claro No sé dónde respawneas No sé si respawneas En un lugar aleatorio O si respawneas Siempre en el mismo sitio Creo que no ¡Bicha! ¡Ah! El mando Que está con el cable Y no me puedo mover ¡Dios! A ver Quiero ir al centro Quita Vaya, eso No ha estado mal Pues no Ah, mira Esto es una armadura ¿Dónde estás? ¿Dónde está el pergamino? ¿En qué caja está? ¿Por aquí? ¿Por dónde está el pergamino? ¿Dónde estás? ¿Y octoamazonas? En tinta tanto suelo como pueda Sí, ya Sí, ya lo sé ¿Dónde está el octoamazonas? No me digas que ya lo sé ¡Ay, perra! Que estabas ahí oculta Maldita Vamos a ver Mírala ¡Ay, no lo he visto! Tenía forma de ingling, ¿no? Claro, a lo mejor es porque Todavía no habían implementado Lo de El tema de los octarianos Y de los octoling Pero esa tenía forma de ingling ¡Ay! ¡Ay, madre mía, el lore! Y el pergamino No sé dónde está No sé si De hecho, si hay pergamino O me lo dan al superar la fase O ¡Ah, no! Tiene forma de octoling Tiene forma de octoling Espérate Tiene forma de octoling ¡Oh! A ver si el pergamino Me lo van a dar al Al acabar con todas las octoamazonas Y es que me queda todavía Alguna por aquí Voy a buscar ¡Ah, no! Mira dónde estaba Ya, vale, vámonos Nos vamos pitando de aquí Pero vamos Pero ya ¡Uh! ¡Uh! Jugoso, ¿eh? Jugoso Me gusta ¡Hala! Un siluro menos ¡Bien! ¡Uh! Emboscado octariana Octomazona, perdón En el jardín botánico Y listo, completado Chao, bye, bye Y ya está A ver, dame la información del papirón El paraíso perdido De Octolangelo Eso hace referencia al Edén Están ahí Adán y Eva Y está el ingling Como que es el malo, ¿no? Como que le está dando la manzana Como que la culpa O sea, están todo el rato Culpando a los inglings De lo que han pasado De todo lo malo Que les ha pasado Y ahí abajo Dibujado como un siluro A lápiz Misterioso Curioso ¡Qué odio! Cuantísimo odio, ¿eh? Y cómo rememoran escenas Del pasado De la historia Religiosa En este caso Del paraíso ¡Wow! En fin, chicos Espero que os haya gustado este vídeo ¿Habéis encontrado la imagen? ¿Habéis respondido a la pregunta? Venga, que era fácil Era muy fácil El siguiente vídeo que suba Bueno, no sé si el siguiente vídeo Nos daré un par de días Para que participéis Recordad que tenéis El primero en el capítulo de Crash El segundo en el capítulo anterior de Splatoon Y el tercero aquí Cuando tengáis todas las imágenes Comentarios Recordad estar suscritos Y diremos ¿Quién ha sido el ganador? Muchísima suerte a todos Y nos vemos en el siguiente vídeo Como siempre digo Intentad Sed felices Disfrutad mucho Y que os divirtáis Así que ¡Adiós!